Por incumplir en presentar la declaración patrimonial que se realizó el pasado mes de julio, 12 policías municipales y dos servidores del Ayuntamiento de Hermosillo fueron dados de baja de sus cargos, informó el Contralor Municipal Ariel de la Puente Aguilar. Son cerca de 2.400 servidores públicos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial. En el proceso del año pasado se tuvieron que iniciar procesos de responsabilidad contra varios servidores públicos omisos, en los cuales 12 policías se tuvieron que dar de baja o dejar sin efecto su nombramiento y de dos servidores públicos. Ese fue parte de las sanciones y en otros casos con algún tipo de justificación se dieron otro tipo de sanciones. La ley habla de que se queda sin efecto su nombramiento y entonces la posibilidad de ser recontratados podría darse. Sin embargo, las condiciones actuales es algo difícil. Es un proceso, tiene que pasar un proceso de capacitación, de selección. En el tema de los elementos de seguridad pública cada vez son más duros los requisitos y las condiciones para poder ingresar. Indicó que los 12 policías municipales pueden ser restituidos a sus cargos, pero con la condición de que rindan su declaración patrimonial y que sean investigados por el Centro de Control y Confianza para detectar de que no estén involucrados en actividades ilegales, así como enriquecimiento dudoso. Para unirradionoticias.com, Alan Rubio. ¡Va contigo! ¡Va con la gente! Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. Uno. Es para la gente. Dos. Es un transporte bien administrado. Tres. Organizado y vigilado vía satélite. Cuatro. Y que no cuesta más. Bus Sonora. Un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del Estado de Sonora.